Hola que tal, muy buenas tardes, tengan todos ahí en su casita y bueno pues el día de hoy les vamos a llegar hasta sus hogares los tres años de la pequeña y linda Cherlyn. Acompáñenme a ver cada uno de los detalles. Continuamos con más detalles de los tres años de la pequeña Cherlyn y bueno pues me encuentro con su mami Fernanda, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contenta, muy emocionada y gracias por venir. No, gracias a ustedes por recibirnos, oigan, en un tan maravilloso evento y sobre todo pues muy especial de que ya llega ya a los tres añitos. Platícame cómo ha sido pues este camino ya de tres añitos a tu lado. Pues muy corto la verdad, van pasando los años muy rápido pero muy feliz de que ya haya cumplido sus tres años. Así es, oigan, un festejo muy importante pues en la vida de tanto familiar y de la niña sobre todo porque pues se le celebra sus tres añitos de vida. Platícanos un poco de cómo fue ahora sí todo lo que conllevó y lo que conlleva la fiesta. Pues lo empezamos a planear desde septiembre, octubre más o menos y poco a poco se ha ido realizando ya al final, el último mes, fue el más atareado de todos. Así como que ya los detalles finales. Sí, ya todo al último minuto lo que faltaba. Lo que faltaba. ¿Tuvo madrina, padrino o...? Sí, su madrina que es mi tía, mi tía Sandra, ya fue su madrina de sus tres años. Ay, perfecto, todo queda en familia, ¿verdad Choclín? Todo queda en familia. Pues muy bien, algo que gustes agregar a tus invitados y sobre todo pues aquí a tu niña. Pues no, pues nada más muchas gracias a todos por venir, estoy muy contenta, muy emocionada de que todo se haya realizado a la perfección. Y todo hasta ahorita va conforme al plan. Así es, conforme al plan y todo va a salir muy bien, esperemos que así siga todo. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tus palabras. No, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, nosotros continuamos con más detalles. Continuamos con más y bueno, pues me encuentro con la madrina de la pequeña Cherlín, la señora Sandra Luz Maldonado, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contenta de que estén aquí para acompañarnos en el festejo de Cherlín, sus tres años, su presentación y esperemos todos lo disfruten y que su fiesta pues salga lo mejor. Lo hicimos con todo cariño su mamá Fernanda, sus abuelos, para que todos estén contentos y disfruten de la fiesta. Una fiesta muy detallada, una fiesta muy, muy bonita. Sí, todos los detalles los hizo su mamá. Su mamá Fernanda hizo desde arreglos, hizo dulces, la decoración, se esmeró mucho ella. Es una personita que yo admiro mucho como mamá, como mujer porque lleva buenos principios, lleva buenos principios y esperemos y eso le inculque a la niña. Y pues somos familia, somos familia, ya las tradiciones se están perdiendo y nosotros queremos que ella se sienta apoyada por sus dos familias, tanto por parte de su papá como de su mamá. Y ahora está aquí el resultado y esperemos que todos estén contentos y que se la pasen muy bien. Así es, pues ahora sí que ya lo dijo todo. ¿Verdad? Obviamente se ve la unión familiar, se ve el amor que le tienen a la niña, la pequeña Cherlín y sobre todo pues hoy en un día tan especial que ya tiene tres años de vida con ustedes. Tres años que ha estado en su familia y ha estado al lado de ustedes y yo creo que eso es lo importante y hay que festejarlo. Claro que sí, eso es lo más importante, el convivir con la familia y que los niños vean, vean más que nada el amor, el amor que se les tiene. Y pues esperemos que todos estén muy a gusto, que disfruten la comida también, está muy sabrosa. La abuelita de Fernanda se esmeró en hacer un adobo, pero riquísimo, riquísimo, esperemos que lo disfruten y todo, pues como les comento, todo lo hicieron ellos, ellos lo hicieron, su mamá de Fer, apoyó mucho también a su muchacha. Y pues sí, y ahora pues mire, ya ya debutando como mamá, los tres años de Cherlín y pues aquí está el resultado. Esperemos si les agrada y que todos estén muy a gusto. Muy bien, pues claro que sí, ahora sí que a felicitar la verdad por tan bonita fiesta y muchísimas gracias. Felicidades también a usted porque ya tiene una hijada. Ya, gracias a Dios ya, ya, mire, ya me la había prometido y acepté el compromiso y aquí estamos. Y muchas gracias a ustedes por venir. Continuamos con el más detalle de los tres años de la pequeña Cherlín y bueno, pues me encuentro con su abuelito Ricardo, el señor Ricardo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias, aquí festejando a la niña en su día. Así es, tres años ya de vida de la pequeña Cherlín y bueno, pues yo como lo comentaba hace rato, tres años de estar con ustedes, obviamente la alegría de la casa me supongo, ¿verdad? Definitivamente, pues al ser la primera nieta en la casa, pues nos ha dado mucha alegría, muchas satisfacciones la verdad. Así es y bueno, pues en esta tarde ya de sus tres añitos, algunas palabras que tenga pues para Fer, para su mami, para la pequeña. Pues, ¿qué podría decir uno como padre de Fer? Pues vamos, desde que vivimos, estamos con ella, desde que ella llegó con nosotros, pues ha sido motivo de satisfacción, de orgullo, muchas alegrías, sin sabores también desde luego. Y pues claro, ahora con la alegría que nos da adicional de Cherlín, pues es una nota adicional también para que sea un motivo de orgullo dentro de la familia. Alegría sobre todo. Alegría, ¿verdad? La alegría de tener a esta pequeñita en casa, pues sí. Yo le agradezco mucho sus palabras y que se la siga pasando muy bien. Gracias, muy amables, por estar aquí acompañándonos. Que goce esta fiesta, que le han preparado sus abuelitos, Ricardo y Ana y que todos, espero que todos nos la pasemos muy contentos. Bueno, yo nomás quiero desearle a la niña que sea muy feliz y que se le cumplen todos sus deseos y que ya cuando crezca, pues que le platiquen sus papás y sepa agradecer todo el esfuerzo que hicieron por hacerle su fiesta de tres años. Quiero desearle que sea muy feliz a la niña y lleva muy buenas bases, su mamá, sus abuelitos, lleva buenos principios. Yo pienso que la niña es muy feliz y le deseo que siga siendo feliz toda su vida. Bueno amigos, pues esto fue todo de los tres añitos de la pequeña Cherlín. Con imágenes de Memo Delgado, yo soy Gaby Álvarez, continuamos con mucho más ahí en el estudio. ¡Gracias!